De manera lenta y silenciosa, siga haciendo estragos. La Organización Mundial de la Salud reporta cerca de 15 millones de muertes, la mayoría por COVID y otros por no recibir la atención médica durante la pandemia. El doctor Chávez está viendo con preocupación más casos. Hoy salió un reporte que posiblemente vamos a tener hasta 5 mil más muertes en las siguientes dos semanas. Esto nos debe de alertar. Por todo el país, hospitales comienzan a tratar más casos de COVID-19. Las hospitalizaciones aumentaron en un 10% la semana pasada y muchos como Isabel están tomando más precauciones y corriendo para vacunarse. Y ahora sí, ya vi todo eso en la familia y ahora sí, ya estoy convencido. Y se espera que el verano sea de mayor peligro con más personas viajando. Estamos viendo también a muchas personas que ya recibieron las vacunas hace mucho tiempo y no se pusieron el refuerzo. En el último mes, tan solo en Los Ángeles, los casos han aumentado un 200% y los más afectados son menores en edad escolar. La gente lo pone como que es una cosa de poca importancia y no lo es. Y el drama se vuelve a vivir en el mar. En este crucero que zarpó de Miami con destino a Alaska, más de 100 pasajeros se reportaron positivos. En tierra, la lección para muchos, como Ana, es no bajar la guardia. Desde el principio, con guantes, mascarillas, sanitización y la distancia, es lo único.